Mi nombre es Belén. Estuve mucho tiempo con dudas pero vencí el miedo y me acerqué a las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias a ellas hoy conozco mi verdadera identidad y a mi familia biológica. Ahora puedo contarle a mi hija y compartir con ella mi historia y la de mis padres desaparecidos. Si crees que esta carta puede estar dirigida a vos y naciste entre 1975 y 1982, comunícate con abuelas de Plaza de Mayo. Ayúdanos a encontrarte.